hola amigos como están bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una review de el nuevo plugin de 14 cali de neural dsp bueno acá acabo de cargar el plugin tengo la guitarra conectada directo a la pc qué tal eh bueno como no entiendo nada del plugin voy a usar los presets que vienen acá vamos a artist aaron marshall fascinating reading suena un poco más más clarito más definido y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Es increíble el sustain que tiene contra el ruido, ¿no? Porque cuando yo toco no se escucha nada de ruido y las notas tienen un montón de sustain, o sea que no es que tiene un gate, el gate ni siquiera está activado. Eso es muy zarpado. Ahora si tenemos algún limpio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que ver si le ponemos un poquito de delay y demás. Es un muy lindo sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!